Muy buenas tardes con todos los participantes. Los saludamos desde las instalaciones de la Dirección de InfoSalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. El día de hoy, martes 19 de marzo, iniciaremos el segundo curso de actualización en Banco de Sangre y Medicina Transfusional, a cargo de la Dirección General de Donaciones, Transplantes y Banco de Sangre del Ministerio de Salud. Nuestro oponente el día de hoy será el doctor Joao Bendaño. También nos acompaña el doctor Alex Zelada, integrante del equipo de la Dirección Ejecutiva de Banco de Sangre y Hymoterapia Pronaevas. Tenemos también la presencia del doctor Teófilo Fuentes Rivera, quien es el director ejecutivo de esta respetable dirección. Doctor, para iniciar nuestra participación del día de hoy, unas palabras, por favor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, estimados amigos del Perú. Hoy tenemos una posibilidad grande, es el saber informarnos qué cosa es sangre segura. Y definitivamente sangre segura nos involucra saber que el insumo es lo más importante para dar una calidad de sangre. Cuando hablamos de insumo, estamos hablando de donante. Y hablar de donante significa siete criterios. Primero, sentir alegría por donar sangre, altruismo. Segundo, no debe estar esta sangre dirigida a nadie, porque si ya no va a ser donación, sino depósito. Tercero, no debe recibir nada a cambio por esta donación. Cuarto, tiene que ser repetitivo, es decir, donar permanentemente. Quinto, tiene que saber cuáles son los procesos de la donación de sangre, qué implica donar sangre. Sexto, una de las cosas más importantes, que a partir de este momento el donante de sangre tiene que saber que la única manera de contagiar a una persona con enfermedades es el donante. Eso significa que si es un donante voluntario va a tener que cuidarse regularmente. Y el séptimo, la fidelización. El mensaje de hoy, a nombre del programa, es decirles que no importa el tipo de donante, sino la calidad del donante. Y eso involucra necesariamente saber que antes de donar uno tiene que hacer una reflexión y decir, si tengo algún tipo de riesgo, mejor no dono. Nosotros lo vamos a agradecer, porque eso se llama autoexclusión voluntaria. Finalmente, decirles que esta guía, como su nombre lo dice, es una guía. Lo importante es el actuar médico durante la evaluación del paciente. Las enfermedades no se descartan solamente con tamizajes, pruebas de laboratorio, sino básicamente con la autoexclusión voluntaria. Una de las cosas que siempre estamos obviando y que necesariamente el Ministerio de Salud nos lo hace recordar, es el concepto ético del trato a la persona que dona sangre. Recuerden que son nuestros aliados, son los que nos ayudan en los bancos de sangre y se merecen el máximo de los respetos. Quiero decirles de esta manera que este curso tiene que tener un producto. Y ese producto debe ser personas que nos apoyen a esta seguridad de la sangre, que es la donación voluntaria. Quiero agradecerle finalmente al doctor Avendaño por la oportunidad de podernos acompañar en este curso. Asimismo, señalar que el doctor Avendaño trabaja en un lugar donde la donación voluntaria es bastante alta. Tal vez nos pueda contar algo de sus experiencias y saber que el día a día es aprender en el tema de la sangre. Doctora, gracias por eso. Muchas gracias a usted, doctor Fuentes Rivera. Y bueno, queremos recordarles también que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, que al término de la misma, gustosos, responderemos a sus interrogantes. Bueno, doctor Avendaño, quedamos atentos de su presentación. Bueno, buenas tardes. Gracias ante todo al doctor Fuentes, que ha sido mi maestro, maestro de muchos, que salimos de San Marcos. Le damos la bienvenida, como siempre, al programa poder aprender mucho de él y sabemos que el programa vamos a seguir avanzando. Bueno, este año nuevamente vamos a empezar con los temas de las teleconferencias. El tema que me ha tocado a mí es ver lo que es la guía técnica para la selección de donantes de sangre. Se ha visto conveniente dividirla en dos partes. El día de hoy vamos a hacer una primera parte hasta lo que lleguemos y la próxima sería el próximo martes. Ya. Bueno, empezamos. De frente para no ir con el tiempo y poder acceder, poder recibir todas sus preguntas. Un saludo, eso sí, a todo a nivel nacional, a todos los que nos siguen, a todos los chicos, a toda la gente que trabaja en lo que es banco de sangre, hemoterapia, médico, personal no médico, técnicos, a todos estamos juntos en lo que es la donación de sangre. Vamos. Primera diapositiva. ¿Con esto le puedo avanzar, no? A ver. Mi cámara es esta, ¿no? Bueno, ahí lo que les pongo un ejemplo es, como muchos años, creo, a nivel nacional, estábamos en busca de una guía, ¿no? Todos los países ya tenían lo que era su guía de criterio de selección y nosotros nos habíamos quedado un poco en el tiempo, ¿no? Pero ya... Ya. Pero ya el 22 de marzo del 2018, con resolución ministerial, se aprobó lo que es nuestra primera guía técnica para la selección de donantes de sangre humana y hemos componentes, ¿sí? Y a partir de esta fecha es que debe ejecutarse, debe obedecerse y debe aplicarse. Yo siempre les digo, no aceptemos ni difiramos donantes que no estén en la guía técnica de selección de donantes. O sea, el único documento en el cual nos vamos a apoyar es en la guía. Por eso es algo típico. Ni aceptemos ni rechacemos donantes que no estén en la guía. Que esta es la guía técnica en la cual nosotros nos vamos a apoyar para algún problema judicial, un problema de sustento, esta es la guía nacional aceptada. ¿Sí? Entonces con eso empezamos. La finalidad de la guía, ¿cuál es? Es contribuir a facilitar el acceso a la población que requiere para su tratamiento sangre humana y hemocomponentes seguros, oportunos y de calidad. ¿El objetivo cuál es? Estandarizar los procedimientos de selección de donantes de sangre humana y hemocomponentes, no solo el NIMA, sino a nivel nacional. ¿La cámara cuál es? ¿Esa acá? Esto. Establecer las condiciones y requerimientos para la selección del donante de sangre humana y componentes, establecer lo que es el formato de selección, que lo vamos a desgregar en la charla actual, y el ámbito de aplicación de la presente guía es a todos los bancos de sangre y centro de hemoterapia públicos y privados debidamente autorizados por el Ministerio de Salud. Entonces vamos, dos definiciones muy importantes. Lo que es el donante de sangre, que es la persona de 18 años o mayor, quien dona de manera voluntaria, desinteresada, sin ánimo de lucro, sangre o hemocomponentes, con el fin de contribuir a salvar la vida de una persona o a mejorar su calidad de vida. ¿Y qué cosa es la donación voluntaria de sangre? Está en la guía, la pueden leer, es el acto por el cual una persona entrega de forma gratuita una porción de sangre, pero debe cumplir ciertos criterios. Creo que eso lo hemos conversado mucho, que debe ser solidario, no dirigido, no remunerado y repetitivo. ¿De acuerdo, doctor Alex? Sí, de acuerdo, perfecto. Acá estoy con el notario, el doctor Alex, que siempre nos acompaña. Entonces, ¿qué necesitamos primero para cumplir la guía? Necesitamos requerimientos básicos, ¿no? Entre los requerimientos básicos estamos, primero recursos humanos. Esto quiere decir personal de la salud capacitado, entrenado en la selección de donantes de sangre, de preferencia un médico, cirujano, patólogo, clínico, si no lo hay, cualquier personal de salud que sea capacitado en el tema área de entrevista. Necesitamos, ¿qué? Infraestructura. Necesitamos un consultorio médico que garantice la confidencialidad de la entrevista para que el donante pueda sentirse cómodo, en confort y poder abrirse al médico y, bueno, si es voluntario de reposición, poder contar la verdad en el momento de la entrevista. Hay un equipamiento básico que sería lo que es el formato de selección de postulante, balanza, tallímetro, termómetro, tensiómetro, etcétera, ¿no? Ahí como vemos, es el formato actual que tenemos que todos ya, desde el año 2018, de marzo del 2018, pienso, creo y tengo la seguridad que todos lo estamos utilizando, ¿no? ¿No, doctor Alex? Sí, eso se ha hecho con el objetivo de que todos los 92 centros de hemoterapia y banco de sangre tipo 2 existentes a nivel nacional tienen que cumplir. Si bien es cierto, en algunas supervisiones hemos visto que algunos no lo están cumpliendo, sobre todo lo que están en las regiones, pero no obstante, ya muchos ya levantaron las observaciones. Y es muy importante porque algunas preguntas han sido cambiadas comparando con el anterior formato. Exacto. Recuerden, si es que hay algún banco de sangre a nivel nacional que aún no cuenta con el formato de selección, pueden bajarlo directamente de internet o vamos a dejar un correo al final de la presentación para que puedan solicitarlo y puedan ya, por favor, utilizarlo a nivel nacional. Este es el único formato que se debe utilizar a nivel nacional. Todos los bancos de sangre y centros de hemoterapia. Vamos a empezar disgregando el formato con el anexo 1, que es la parte de formato de selección al postulante de donador de postulante a lo que se convertiría en donador de sangre. La primera parte es lo que vemos que apellidos y nombres. Debe ser tal como aparecen en DNI, pasaporte o carnet de extranjería. Ya me dicen preguntas, preguntas, al final vamos a responder todas sus preguntas, no se preocupen. Estos datos disminuirán la posibilidad de monimias, errores de familiares que comparten iguales nombres, apellidos, etc. El sexo correspondiente tal y como está en el DNI, si puede ser varón, mujer, etc. que también vamos a tocar en la charla que es una parte muy importante. Edad y fecha de nacimiento. Yo les pido, por favor, 18 a 60 e incluso hasta los 65 años pueden ser admitidos los donantes bajo consentimiento y previa evaluación del médico entrevistador. ¿Se puede admitir donantes de 17 años? Si se puede admitir, debiendo tener el consentimiento tanto de los padres y aceptación del menor. En conclusión, actualmente es 18 a 65 años. Por favor, Banco de Sangre a nivel nacional. Ya no queremos escuchar. Doctor, tengo 60 años, no me han dejado donar. Tengo 60 años. Todos podemos donar. Todos podemos participar de la donación voluntaria de sangre. Es por eso que la evaluación médica es súper importante para evaluar si está en condiciones óptimas para donar. Entonces, por favor, no más 18 a 65 años. Todos podemos donar. Todos podemos participar. Necesitamos donantes voluntarios de sangre. Entonces, lo poco que tenemos, no podemos estar difundiéndolo. En cuanto al lugar de nacimiento, vamos a ampliar muchísimo lo que es las zonas endémicas, etcétera. Más que todo, de dónde viene el paciente, de dónde ha nacido, el tiempo de permanencia, ¿no? Tanto la declarada en el DNI, en el carnet de extranjería, en el pasaporte. Esto nos debe revelar mucha importancia epidemiológica a la hora de aceptar o diferir un donante, ¿no? En cuanto al domicilio, debe estar indicado el DNI, el estado civil, si es soltero, casado, diversidad, conviviente. Hay que incidir ahí. Muchos ahí podemos encontrar personas que son casados, tal vez, o convivientes y tienen conductas de riesgo, ¿no? Hay que incidir en estas cosas, ¿no? Se ríe, señor comunicador, culpable. Ocupación, el tipo de actividad laboral es importante, ¿no? Asociada a factores de riesgo, ¿no es cierto? ¿No? Yo le voy a hacer una pregunta. Doctora, ¿le usted sabe cuál es la profesión que tiene más conducta de riesgo según Comercio 2018? Médico. ¿Médico? El doctor ha leído, ¿ah? Ha leído el Comercio. Sí, es cierto. Es una vergüenza, pero está ahí, ¿no? No todos. No todos. Es lo que importa es la conducta de riesgo. Ahí tenemos que investigar, ¿no? Por eso somos personales de salud para investigar. El tema del teléfono, el correo electrónico, los datos de teléfono, e-mail, dirección, son importantes. Si tenemos algún tema de reactividad, queremos hacer el tema de vigilancia, queremos comunicarnos con el donante, es los únicos datos que tenemos para poder ubicarlo. No pasemos por alto ningún dato en la parte de filiación, son todos importantes y pueden ayudarnos en el tema de vigilancia o detectar algún, posteriormente algún donante reactivo. En cuanto a los viajes, lo vamos a hablar más adelante en cuanto al perfil mediológico de lo que son enfermedades de notificación inmediata. Vamos ahora con la parte de lo que es el examen físico, ¿no? Bueno, la primera parte es el examen físico, la ectoscopía. A la hora que llega el donante, tú lo vas a ver, lo vas a evaluar, ¿no? Por eso somos personales de salud, en el caso médico, personales de salud, hay que ver la palidez, el estado de conciencia, la orientación, la nutrición, el estado de hidratación. A veces puede llegar el donante borracho, el donante puede llegar bajo efectos de algún tipo de droga o alucinógeno. ¿Qué ha pasado? ¿No? Experiencia, Hospital Bravo Chico 2013, 2012, doctor Alex. Claro. ¿O me equivoco? Caso de personas que habían tomado días anteriores, incluso la noche anterior, lo cual no es bueno para la donación porque fue afectada no solamente para el paciente, sino también para el donante. Exacto. No puede afectar su comisión de salud. Entonces, la primera parte de la ectoscopía, apenas ingresa el donante, ya nosotros estamos, apenas el donante ponga un pie en el consultorio, empezamos ya nosotros con la evaluación. En la segunda parte es el peso. Peso mínimo, 50 kilos. Recorremos que un kilogramo aproximadamente equivale a 70 mililitros de sangre. Eso quiere decir que si pesa 50 kilos, estamos hablando más o menos de 3.500 mililitros de volumen. Entonces, no debemos extraer más allá del 13% de volumen. ¿Sí? Eso quiere decir, entonces, por lo tanto, tenemos individuos con 50 kilogramos de peso y 3.500 mililitros de volumen no debería pasar la barrera de los 450, 455 mililitros de sangre recolectada. Con esto no va a haber ningún problema. ¿Ya? En cuanto a lo que hablamos de peso y volumen, considerando siempre que la extracción aproximadamente es 450 más o menos 10. ¿Sí? Está, además de decir que todos saben que hay una relación entre el peso y las frecuencias de desmayos y 5P vasovagales por donación. Una persona con menos peso va a tener mayores reacciones adversas a la donación, lo que es, sobre todo, lo que es el 5P vasovagal, ¿no? Yo les voy a dejar en la exposición estos ejemplos que son las tablas de Nattler, con lo cual nos vamos a ayudar, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Tenemos varón que se acerca al banco de sangre, mide un metro de 50 y pesa 50 kilos. No hay problema. Lo aceptamos. Pero mira, nosotros hemos tenido esto antes. Una mujer de 50 kilos, un metro de 50, estamos hablando de 395. Le vas a sacar 4 de 50 a la... Ya. Exacto. Entonces, por eso esta persona no podría donar, ¿no? Entonces, por lo menos 56 centímetros, por lo menos 55 ya, si no tiene ningún familiar, ningún otro tipo, podemos pasar siempre bajo la evaluación médica. Yo les dejo las tablas, por favor, para las que puedan evaluar y puedan apoyarse. ¿Sí? Acá viene el intervalo. ¿Se puede poner el video ahí? El video... Para colocar el video. Para colocar el video. ¿Qué está? Vamos a colocar el video. Vamos a poner un video de intervalo antes de pasar. Después, al final, al final, al final, al final, al final. Sí, ya lo va a parar ahorita. Van a intentar colocar el video. Para poner el video, estamos acá, en la unidad más potente del Ministerio de Salud. Con aire acondicionado. ¿Qué está? ¿Qué está? No se olviden, por favor. No, 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 no. Entra videos, en todo caso. ¿Dónde dice videos? Entra. El primero. El primero, el primero. No se olviden incidir. Por favor, les pido a todos los bancos de sangre, no desistan, no se rindan. Trabajemos lo que es el tema de donación voluntaria. ¿Sí? Le digo no se rinda porque yo sé que es difícil. Ahí les voy a dejar un videíto. Un ejemplo. ¿Cómo es la donación voluntaria en Japón? Me han pedido, a pedido de unos amigos del norte. ¿Cómo es la donación voluntaria en Japón? El video dura un minuto, nada más. ¿Cómo es la donación voluntaria en Japón? ¿ and Fool? ¿Puedo? Sería, aburte, he echado. ¿Puedo dealers ¿Es bien? ¿Puedo oíd pra Gracias por ver el video. Gracias. Muchas mangas. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿No? Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Vamos con la siguiente diapositiva, continuamos con la presentación y vamos a ver un tema de la presión arterial. Por favor, hay que memorizar, tenemos un cuadrito más adelante. Vamos a admitir presiones histólicas de 100 a 140. Mayores de 140 y menores de 180 si están en tratamiento médico. Por eso es importante la evaluación médica. En caso de límite inferior de 90 a 100 y menor de 90, considerar la ingesta de líquidos. No siempre lo hacemos lo que es la ingesta de líquidos. Presión diastónica, estamos hablando de 60, 90 milímetros de mercurio son aceptables. Ya los postulantes hipertensos pueden ser admitidos para donar siempre y cuando se encuentren en tratamiento y mantengan cifra de los límites permitidos. ¿Sí? Acá tenemos un cuadrito para explicarlo mejor. Entonces, tenemos las presiones y la observación. Una presión arterial óptima sería 90 a 120 con una histólica de 60 a 80. Una normal de 120 a 130 con una 80 no hay ningún problema. Si hablamos de una presión arterial de grado 1 o grado 2, estamos hablando de 140 a 180, 90 a 100, ¿puede donar? La respuesta es sí. Sí puede donar, pero prevé evaluación y aceptación del médico que está en la entrevista. ¿Sí? Tenemos una presión controlada, un paciente que normalmente es donante voluntario recurrente, está con tratamiento, no hay ningún problema en que pueda donar. Mayores de estos valores ya debe ser diferido. En cuanto a la frecuencia cardíaca, aceptable 50 a 100. Hay, a veces, bradicar en lo que son deportistas, puede haber de 40 a 50, siempre viendo la evaluación podrían donar. En el caso de temperatura, cualquier paciente que tenga una temperatura mayor de 37.5 debe ser excluido. Yo haría una pregunta, ¿cuántos bancos de sangre a nivel nacional toman la temperatura? Doctor, ¿usted cuántos cree que toman la temperatura? Sinceramente, el 100%. La verdad que casi nadie toma la temperatura porque no es necesario, porque prácticamente el donante viene porque está prácticamente sano. Es difícil que uno con fiebre venga donar sangre. Buena respuesta, doctora Alexa. Interesante. Claro, pero deberíamos tener un medio para tomar la temperatura, realmente, ¿no? Siempre, se le exige tener un medio. Exige, está en la guía. No lo hacemos. Es diferente, pero debería hacerse, ¿no? La inspección de brazos es importante, obviamente, si hay lesiones en el área de venopunción, debería ser diferida. Y el ayuno, por favor, a nivel nacional, por segundo año consecutivo, lo vuelvo a repetir, nadie done en ayunas, por favor, nadie done en ayunas. Ustedes donaban en ayunas todavía, señor. Tú todavía donabas en ayunas, señor. No sabías. ¿Ya ves? ¿Ves? Todavía la gente sigue donando hoy. Hasta el día de hoy, hoy día en la mañana la gente... Yo le digo, señorita, no, son las 2 de la tarde. Le digo, señorita, ¿qué ha desayunado? Nada. Señorita, ¿qué ha cenado? Nada. Señorita, pero son las 2 de la tarde. Sí, pero me dijeron que ven en ayunas. No puede. Son con qué, como 24 horas de ayuno. Nadie en ayunas, por favor. Siempre deben beber líquido y comer alimento libre y sin grasas. Ya está bien claro. La ingestión de 400 mililitros de agua antes de la donación ayuda a prevenir los mareos y desmayos post donación. Creo que eso está claro. Hace mucho tiempo, desde el 2002. ¿Ya? Por favor, nadie dona en ayunas nunca más. Ya, hemoglobina de hematocreto, este tema es súper interesante. Creo que ya a nivel nacional hemos quedado que es 13.5 en varones a partir de 12.5 en mujeres. ¿Sí? Sabemos, como dice el doctor Fuentes, ¿no? Dejo, lo principal es no hacer daño a nuestros donantes ni tampoco a nuestros pacientes que son los que van a ser los receptores de la sangre. Ya, actualmente hematocreto máximo estamos aceptando hasta el 51%, ¿ya? Vuelvo a repetir, varones 13.5, mujeres 12.5, siempre evaluando la condición en la cual está el donante. Porque muchas veces 12.5 y la hemoglobina, ¿verdad? Cuando lo pasa a la centrífuga tiene 12, 12.3, ¿no? Entonces, muy importante la evaluación médica, 12.5, 13.5, ¿ya? Acá yo quiero contar un... Doctora, les da. Siempre es importante mencionar donante, tanto varón como mujer, porque si está debajo de 13.5 en el varón, o si está debajo en la mujer 12.5, pero en el varón está por encima de 13 y en la mujer por encima de 12, nunca hay que asustar que está anemia. Lo que pasa es que acá es un valor un poquito más de la hemoglobina, porque una vez que dona, de esta manera baja un poco la hemoglobina. La idea es el que dona, no volverlo a una anemia leve, porque no es la idea de una donación de sangre. Por lo cual, recomiendo que en los bancos de sangre no asustaran donante cuando tiene debajo de 13.5. De repente tiene mayor de 13, pero sí es normal, no tiene anemia, porque a veces le podemos dar la consejería no muy clara, y al final ellos pueden irse y después, y si es un donante que quiere donar de manera voluntaria y fidelizada, ya no va a volver nuevamente a donar. O sea, le diría que hay que darle la correcta información que se merece todo donante de sangre. Exacto, exacto. La consejería y la información es un buen punto. Todos nuestros donantes, sobre todo, son voluntarios y también los de repetición. Conversemos que ellos convertamos, transformémoslos en donantes voluntarios de sangre o de plaquetas. Otro tema, me hace recordar una anécdota que justo tuve hace una semana, ahí del cuadro, les vamos ahorita a explicar el tema del ajuste, ¿no? Se acerca una doctora del hospital donde trabajo, seguro que ya está hablando de mí, ya, donante con 18 de hemoglobina. Había donado, ¿no? Y me decía que ¿por qué había donado a esta persona? 18 de hemoglobina, claro, el paciente estaba asintomático, y el donante venía de Huancayo, y vivía en Huancayo. ¿Huancayo cuánto hablamos, más o menos? 3.200. 3.200 metros sobre el mar. O sea, yo tengo mi donante que viene de Huancayo, 3.200 metros de altura sobre el nivel de mar con hemoglobina 18. ¿Dona o no dona, doctor Alex? Sí, dona, no habría ningún problema. Por supuesto, que tiene que donar. Hay la justa con esa tabla. ¿Cuánto, según la tabla, le tendríamos de disminuir? 2.7, o sea que estamos hablando prácticamente de 15. 15.3 sería su corrección de hemoglobina. Podría donar sin ningún problema. Por favor, dejemos de diferir donantes por hemoglobinas altas si vienen de zona de altura, o algunos incluso que trabajan en 15 días, en 15 días en Lima, también puede aumentar su nivel de hemoglobina, y debemos hacer lo que es la corrección de hemoglobina. Ahí yo le dejo las alturas. La rinconada Puno, estamos hablando de 5.100. Más que Cerro de Paco. Cerro de Paco, 4.000. ¿Tú pensabas que Cerro de Paco era más? No. La rinconada en Puno. 70.000 de población. 70.000, ¿no? Juliaca, 3.800. Puno, 3.800. Islave, Azáncaro, La Oroya, Huancabelica, Cusco, Huancayo, Huaraz. Todos pueden ser aceptados, siempre y cuando, obviamente, la evaluación médica no haya, síntomas, pues, ¿no? Que pueda evidenciar una poliglobulia que sí está afectando al donante, ¿no? Claro. Un paciente asintomático que tiene hemoglobina baja puede donar, ¿no? Por eso es importante la evaluación. Sí, aquí es muy importante recalcar lo que dice el doctor. Hay que siempre, de alguna manera, hacer algunas preguntas relacionadas al tema de la poliglobulia que puede ser mascarada, pero no obstante, siempre ver cuándo fue la última vez o hace cuánto tiempo bajó de la altura hacia la costa. Es muy importante evaluar todo eso con la intención de que la selección sea lo más fiable posible y también porque si somos muy exigentes, como dice la OMS, tenemos que balancear entre la seguridad transfusional, tanto al donante como al paciente, como también si nos vamos a quedar no con donantes porque si somos muy exigidos y eso vemos que tenemos que en la tabla más o menos corregir y de alguna manera vamos a tener gran cantidad de donantes porque si no hacemos eso y eso es lo que vemos siempre en algunos médicos de la selección que prácticamente no dejan que elegir a ese donante y perdemos gran cantidad de donantes y puede estar en este grupo gran cantidad de donantes voluntarios de sangre, fidelizados sobre todo. Exacto. Muy importante, Alex. Ahí le tengo una fotito a la rinconada a que nadie sabía que según National Geographic es la población más alta de América y del mundo. La rinconada. A que no lo sabías, Prudencia. No lo sabías. No lo sabías. No lo sabías. Admítelo. Claro, no lo sabías. La población más alta del mundo está en el Perú en la rinconada. Y 70.000 está en una ciudad. Vaya a conocer la rinconada para que vea cómo se quedan. 5.099. 5.099. Hermoso. Bien, del loro. Gracias, señor. Bueno, vamos con la parte 3 que es ya del procedimiento y no nada del formato de selección de postulante donante de sangre. Igualmente vamos a desgregar cada una de las partes del protocolo de selección. La primera parte viene a la pregunta de lo que es si ha leído o entendido el material informativo que se le entrega. Que debería entregarse el material informativo al donante, ¿no? El postulante recibe información sobre las condiciones básicas para donar, donde incluye lo que es la edad, el peso, el alimento, la hidratación, y todo lo que es acerca de posibles conductas de riesgo que podría tener, lo que es la edad que le hemos tocado, lo que es el peso. Se ha donado sangre en los dos últimos meses. El periodo mínimo aceptado entre donación y donación es dos meses. Ese es el periodo mínimo. Ahí lo pongo textualmente. Entendiéndose que debe usarse este tiempo mínimo en caso de necesidad urgente para el receptor. Prueba de evaluación médica siempre, prueba de evaluación médica y exámenes de hemoglobina. Y si puedes hacerle hierro, mucho mejor. A nivel, ¿ya? En una persona saludable se requiere entre cuatro a seis semanas, más o menos, para recuperar la cantidad de glóbulos rojos que han sido extraídos, ¿no? Considerando, además, que un depósito promedio de hierro previo a la extracción. Se espera que el número de donaciones al año no pase de cuatro al año y tres para la mujer. Con lo cual, el impacto de la recuperación médica y la ósea no hay ningún problema y no se va a perjudicar al donante. Esto va a ser óptimo. ¿Sí? Entonces, 18 a 65 años, tres veces al año las mujeres, cuatro veces al año, y en situación de urgencia pueden donar sin ningún problema cada dos meses. Otra pregunta que está en la semana es, ¿está tomando algún tipo de medicamento? ¿Sí? Hay que investigar si algún tipo de fármaco le vamos a dar la lista completa de todos los fármacos, los cuales no pueden donar, deben ser diferidos. ¿Y cuánto es el tiempo, no? Es importante. Yo sé que, bueno, ni yo, que siempre estoy con la guía en la mano, me sé todos los fármacos, ni nadie estoy seguro que puede aprenderse todos los fármacos. Pero sí, es nuestra obligación tener la guía en la mano para poder apoyarnos. Lo que sería una falta es no tener la guía en la mano y en qué poder apoyarnos en el momento que estamos atendiendo al donante. ¿Ya? Está actualmente, hay otra pregunta que es, preguntarle al donante si está actualmente en alguna cita de espera con el médico, si hay algún tema de chequeo, algún tema de salud no estable, por lo cuanto no estaría apto para donar o alguna patología crónica que no la ha comentado, ¿no? Y si se encuentra bien de salud, hay que, bueno, prácticamente vendría con la estoscopía y la otra pues preguntándole al donante, ¿no? Calificar el aspecto, los rasgos físicos, el estado de hidratación y verificar que haya ingerido alimentos, ¿sí? Ahí está un listado de medicamentos, se lo vamos a dejar para que todos los puedan ver, que la mayoría conoce, pues, sobre todo los que son teratógenos, ¿no? El durastería de seis meses, la insulina es permanente, isotreotenoico, que es un mes, para el tratamiento del acné, totreinato, finastería. Les vamos a dejar la lista completa para que las puedan evaluar y en la segunda exposición que va a ser próximamente, vamos a disgregar prácticamente por grupos cada uno de ellos, ¿ya? En cuanto a las pautas, ahí el tema de las pautas, ¿no? Si he donado sangre, ¿de acá cuánto tiempo pongo una plaqueta? Si he donado plaquetas, ¿de acá cuánto pongo? Ya, eso es lo que vamos a responder el día de hoy. En cuanto a plaquetas, el intervalo mínimo que debe pasar entre una donación previa de donación de sangre y extracción de plaquetas es dos meses. Los espacios de tiempo entre aferesis de plaquetas y otras aferesis en mínimo 15 días. Entonces, podría acortarse a 72 horas en caso, urgencia que necesitaría el paciente o el familiar, siempre y cuanto tenga un nivel mínimo de plaquetas de 150.000. 150.000 es el nivel mínimo de plaquetas si necesitamos. Claro, es diferente que tú quieras lo óptimo, ¿no? Si ya quieres colectar bien, estamos hablando de 230.000 sobre 200.000. Pero si necesitas, estás en provincia, estás con tu paciente, tienes tu paciente con leucemia, tu paciente con aplastis, necesitas plaquetas y tienes, ¿y la vas a distinguir? No, puedes usar. Claro, la cantidad de UCP son menores, pero puedes usar. Ya, mínimo 150.000, ¿ya? Si donaste a plaquetas por aferesis y quieres donar sangre total, puedes hacerlo luego de 48 horas por tiempo mínimo. Al final les dejo como una remotecnia prácticamente, sangre a sangre mínimo dos meses, sangre a plaquetas dos meses, plaquetas a sangre 48 horas y plaquetas a plaquetas 72 horas. La otra pregunta que está en la ficha es lo que es, ¿qué va a ser el donante en las próximas 24 horas? Importante, ¿no? Hemos tenido el caso de algunos donantes que a pesar que se les dice que no deben manejar por las próximas 24 horas, no deben realizar eso, lo hacen, ¿no? Y imagínate un donante, no hay casos, pero han habido eventos a veces tardíos, a veces hay, ¿no? El paciente sufre desmayos, imagínate caminando, se han caído contra la luna. Y ya hemos tenido casos, ¿no? Por eso, las próximas, las recomendaciones antes y después de la donación tienen que ver. O sea, tiene que asistir tu tarjeta con las recomendaciones que debe seguir tu donante. Ya, el donante no lo sabe. O sea, no somos nosotros los que le debemos dar las indicaciones. Desde ahí, cuando vienen los problemas, cuando vienen las servicios, es que recién nos estamos arrepintiendo de no haberlo hecho antes, ¿sí? Entonces, actividades peligrosas, por ejemplo, durante las próximas 12 a 24 horas, por ejemplo, automovilismo, motociclismo, andinismo, fútbol, básquet, u otros, deben practicarse luego de 24 horas de la donación. Otra pregunta que viene, en las dos últimas semanas, adenofiebre, dolor de cabeza o alguna evidencia de enfermedad que esté ahí guardando algún proceso de infección agudo, viral, bacteriano, etc., hay que indagar, ¿ya? O sea, si el paciente tiene una evaluación o tratamiento odontológico, también es una pregunta muy frecuente. Si ha tenido un tema de limpieza, obturación que a veces tiene, se difiere por tres días. Si hay un tema de extracción dental, estamos hablando de una endodoncia o implante, se difiere por siete días. En cuanto a vacunas, ahí le dejamos la relación completa de vacunas, por favor, no seguir difiriendo a los donantes que han recibido vacunas, ¿no? Es un tema automático, no, se ha puesto vacunas ya, un mes, venga, no tengo, no, mi conservador no tengo ni una idea de sangre, venga, ya con un mes, ¿no? Si una persona, que son las vacunas más complejas, ha recibido una vacuna de hepatitis B, no hay ningún problema, puede donar el día siguiente, ¿no? De influencia, refiero a cómo se acepta si el paciente está en buenas condiciones, no hay problema. A tétanos se acepta si se encuentra bien, ¿no? Sí, correcto. Se está refiriendo mucho postulantes que se vacunan y eso no es muy bueno. Ahora, cuando es bueno que el banco de sangre esté en contacto también con las estrategias de vacunación, las enfermeras, sobre todo, porque a veces hacen campañas masivas de vacunación de lugares cerca donde es la jurisdicción del banco de sangre y al final una campaña se quedan sin donantes. Eso hay que tener bastante cuidado, pero por eso justamente está la lista en la guía de selección para que tengan en cuenta todo. La vacuna es diferente, es el periodo de diferimiento, lo cual tienen que saber y preguntar qué tipo de vacuna le han colocado al postulante. Exacto. Vamos a dejar la lista también, por favor. Como les digo, no necesariamente tal vez no podamos aprendernos todas las vacunas, pero sí tengamos a la mano para saber a quién diferir y a quién aceptar. Ya no sigamos difiriendo ni aceptando donantes que no están dentro de los criterios de la guía de selección. ¿Ya? Otra pregunta que hay en la guía es, ¿tuvo contacto con pacientes con portador de enfermedad contagiosa? ¿No? Si tenemos, si tú tienes un familiar, tu hijo, tu sobrino, qué sé yo, que ha tenido un tema de varicela, paperas o parotiditis, debe ser diferido por un mes. ¿Ya? Si hay algún tema de tatuajes, creo que eso lo sabemos, cualquier tatuaje, perforación, maquillaje permanente, acupuntura, etcétera, el tiempo mínimo es un año, ¿no? Intervenciones quirúrgicas, normalmente si es no complicada, 6 meses, si es un tema de una cirugía complicada que está asociada a un tema de transfusión, son por lo menos 12 meses, un año, ¿ya? En el caso de endoscopías, gastroscopías con endoscopías solamente son 6 semanas, mes y medio. Ya, la endoscopía no me está difiriendo 6 meses, 3 meses solamente mes y medio. ¿Ya? De todas maneras, yo les voy a dejar unos cuadros en que hay diversas cirugías según zona, según región con las cuales también se pueden apoyar, ¿no? Hay algunas que son 6 meses, 1 mes, permanentemente, etcétera, etcétera. Yo les voy a dejar la lista completa para que puedan apoyarse todo lo que tenemos, lo que hemos podido conseguir por una vez, para que se apoyen, ¿ya? Si en caso, en lo que, en algunas ocasiones o alguna ocasión que he tenido durante su vida, también está la pregunta dentro de la guía, ¿ha sido diagnosticado de alguna enfermedad o molestia que requiera control? Es importante que el postulante declara enfermedades persistentes al movimiento de la selección, ¿no? Normalmente en la anterior guía venía acá lo que era el tema, ¿no? Ya no está, pero debemos preguntarle al señor, ¿usted ha tenido alguna de su vida? Hepatitis, tuberculosis, fiebre tifoidea, brucela, hipertensión, diabetes, ha sufrido asma, dengue, fea, maría, etcétera, etcétera. Eso ya lo preguntamos. Lo preguntamos y consultamos con el paciente si hay algún tema de algún problema de enfermedad. Ya quisiera agregar lo que ha dicho el doctor, sí es cierto que ya no existen esas enfermedades, la lista de enfermedades que estaban en el anterior formato, que era alrededor de 40 enfermedades, lo cual a veces cuando llena el postulante hacía que se demore incluso llenar, porque tenía que preguntar cada uno qué significa lombrelonefritis, qué significa, y hay una serie de enfermedades que al final el postulante desconoce. Y solamente con decirle si tenía una enfermedad, entonces va diciendo tal enfermedad, entonces cuando colocamos eso hacemos que se demore mucho el proceso de la vacunación. Pero no obstante, lo que dice el doctor yo, es verdad que nosotros en la misma entrevista también podemos indigar algunas enfermedades importantes. Claro, el tema de la entrevista, el que no esté en la ficha de selección no significa que nosotros no tenemos que nadarnos, ¿no? Obviamente que llenar la ficha, el paciente donde te está preguntando, eso demora. En cambio, en el momento de la entrevista es algo más ágil, más rápido, y podemos evaluarla y se deben evaluar, ¿ya? Ahora, el otro es el tema de hepatitis, ¿no? Que es bastante frecuente la pregunta de los donantes. Cualquier donante que ha tenido hepatitis A antes de los 11 años puede donar sin ningún problema, ¿no? Si ha tenido hepatitis A, estamos hablando de hepatitis A, luego de los 11 años debe igualmente ser referido, excepto si ha sido diagnosticada de hepatitis A o ha sido descartada infección viral por hepatitis B o C. Entonces, la pregunta, doctor, yo tengo un donante de 20 años. Ya vamos a hacer esa pregunta, ¿verdad? Porque llegan así. Dice, doctor, yo he sido diagnosticada de hepatitis A, acá tengo mi diagnóstico confirmatorio, y bueno, quiero donar sangre. Estoy actualmente asintomático. ¿Podría donar o no? Claro, no habría ningún problema. ¿Donante de 20 años con diagnóstico confirmatorio de hepatitis A? Puede donar. Puede donar. ¿Ya? Incluso donante que refiere a que haber tenido hepatitis A, pero no trae los resultados, pero sin embargo ya fue donante años anteriores y que la hepatitis A fue anterior a ese resultado y donde muestra que le han hecho examen de hepatitis B y C y el diagnóstico no reactivo también puede donar, porque ya se descarta. Lo más importante es descartar que no sea hepatitis B y hepatitis C. Exacto. Entonces, si el postulante tiene la certeza del diagnóstico teológico de hepatitis A, ¿realizó esa oportunidad? Puede donar. ¿Sí? Si hay duda y no tenemos ese diagnóstico teológico confirmado o seguro, debe ser digerido. ¿Sí? Obviamente un paciente que no tiene diagnóstico confirmado debe ser digerido. ¿Ya? En cuanto a malaria de paludismo. ¿Ya? Me encanta. Entonces, actualmente la idea que hice es diferir tres meses. Desde el último momento que permaneció en zona endémica, individuos que hayan pacificado en la enfermedad, donan luego de tres años, siempre y cuando no hayan tenido recaídas. ¿Ya? Si ha habido un tema de recaída, tendrá que ser diferido por cinco años luego del último evento. Finalmente, los que fueron diagnosticados, pero nunca recibieron tratamiento o este punto suficiente, deben ser diferidos permanentemente. ¿Ya? Yo tengo un cuadro acá bien importante. Los cuadros epidemiológicos, para todos los chicos a nivel nacional, están en internet. Trabajen con los cuadros epidemiológicos. No, yo digo, no, lo he diferido porque he estado en Bagua, en Chachapoyas, en Pedro Ruiz. Trabajemos con los mapas epidemiológicos. Hay que diferir los que realmente están dentro del mapa. No todo Amazonas, por ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo de Amazonas, así como todo. No todo Amazonas tiene malaria. No todo Junín tiene malaria. No hay casos. Este es el 2017 y lo mismo se repite en el 2018. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de este. Ejemplo Amazonas. ¿Ya? Vamos a regresar al cuadro, perdón, curiosamente. 2017, ven, ubiquemos, ¿esto tiene punterito? No, no. Bueno, vamos a ubicarnos en el departamento de Amazonas, ven, la región más o menos está rosado y verde, es de 10.000 a 49, el riesgo es alto. En lo que es verde el riesgo es bajo, pero hay riesgo en esa zona. El 2017, el 2018 es idéntico. 2019 aún no ha habido reportados casos hasta la semana epidemiológica número uno. Ya, entonces, si vemos los casos, si disgregamos el mapa, por si vemos ahí, todos los años en Amazonas, ¿cuál es la región que tienen los casos? Estamos hablando de VIVA, ¿sá? Porque falcíparo, solamente hablamos de, prácticamente de Iquitos. Estamos hablando de VIVA. Estamos hablando de la región de Condor Canqui, ¿no es cierto? Un poco en la región de Nieva, Río Santiago, son los que están los casos de malaria. ¿Cuántos casos han habido en los dos años, en los últimos dos años en Bagua? Cero. ¿Cuántos casos ha habido en Chachapoya, en los últimos dos años? Cero. ¿No? No, que, doctor, me han diferido, doctor. ¿Por qué te he dicho? No, que fui a conocer cuál es la primera, me pasé en el teliférico. Diferido. Ni un caso. Ni un caso. Los dos, tres últimos años. Usemos el mapa epidemiológico. Por eso, esta es la herramienta. No, vuelvo a repetir, no rechacemos, ni aceptemos donantes que no estén dentro de la guía. Trabajemos cuando, hay que darnos el tiempo. Claro, esto demora tiempo. Esto requiere tiempo, ¿no? Pero hay que darnos. Queremos crecer como Banco de Sánchez, queremos ayudar a nuestros donantes, queremos ayudar a nuestros pacientes. Tenemos que investigar, tenemos que leer. Hagámoslo. ¿Sí? Otro videíto. Otro videíto ahí, otro videíto para ustedes chicos, para crear videíto. Dejo un videíto, ese videíto viene de cortesía del Instituto Nacional del Niño de San Borja, siempre promociendo la donación voluntaria de sangre. Anterior. Ahí te olvidé. ¡Suscríbete al canal! 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 Y creo que todos compartimos en lo que es el programa nacional, es el tema de donación voluntaria, que trabajemos en el tema de donación voluntaria. Yo sé que es difícil, pero yo sé que este año vamos a seguir avanzando, lo vamos a conseguir. ¿Ya? ¡Suscríbete al canal! En la guía actual, dice que debe ser diferido definitivamente si tuvo un tema de leishmania, incluso si tuvieron tratamiento. Ahí yo tengo mi queja contra el doctor Alex, porque en otras guías, los que hemos leído otras guías de otros países, el paciente con leishmania cutánea localizada y que ha recibido tratamiento exitoso puede donar sin ningún problema. Estamos hablando de leishmania cutánea localizada con tratamiento exitoso sin ningún problema. Bueno, leishmania visceral, bueno, no sé si alguno en el chat puede decirle, pero leishmania visceral, que yo sepa, hasta ahorita no ha habido ni un caso en el Perú, ¿no? O doctor Alex, ¿qué quiere decirnos al tema? Sí, si bien es cierto, esta parte de la guía, la primera parte no dice leishmania, sí, está definido lo que dice en el PowerPoint, pero sin embargo, cuando ustedes revisan uno de los anexos que está crecido de legibilidad, ahí sí se limita solamente a leishmania visceral. Donde ahí sí te indica que es diferido permanentemente, pero cuando es leishmania cutánea no habría ningún problema. Y como dice el doctor, es cierto, casi todos, incluso el 100% ha sido leishmania cutánea. De caso, no hemos tenido todavía reportes de leishmania visceral, ¿no? Entonces, podríamos trabajar previa evaluación médica con los pacientes que son leishmania cutánea, como le digo, localizada y que ya han tenido tratamiento exitoso. En cuanto a tuberculosis, se bajó de lo que eran 5 años, ahora solamente se difiere por 2 años, ¿no? Los contactos pueden ser recibidos como donantes un mes después de terminado el tratamiento profiláctico, ¿no? Tengo a mi familiar que tiene tuberculosis, quiero donar, puedes donar, no hay ningún problema, pero después de un mes y de haber terminado tu tratamiento profiláctico, que normalmente es con isonia 7, ¿sí? Enfermedades pulmonares, lo que es el tema de pocas pulmonares, se difieren permanentemente, ¿ya? Permanentemente. Lo que hablamos de sistema nervioso, hablamos de ser diferidos permanentemente los postulantes con ACED, antecedentes de infecciones neurológicas como esclerosis múltiple, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades neurodegenerativas, esquizofrenia, retardo mental o estados de conciencia alterado que no puedan ellos, pues, aceptar como personas realmente los criterios de donación, que es el consentimiento informado, ¿no? Por el estado mental no podría ellos pasar como donantes. En lo que hablamos de enfermedades renales, diferidos permanentemente los que tienen el tema de insuficiencia renal crónica o están en el proceso de diálisis, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades digestivas, diarréicas, si la diarrea es crónica y no controlable, como puede ocurrir en la enfermedad inflamatoria intestinal, debe inferirse definitivamente, ¿no? En diarrea que son controladas, cuantescientes, en un episodio que se puede conocer la etiología, pueden ser diferidos hasta el restablecimiento total o la búsqueda de la causa. Acá yo agregaría el tema del colon irritable. Una de las preguntas nos dice si el paciente con colon irritable puede donar, no habría ningún problema. Justo en los criterios de selección que están en anexo, sí lo dice bien claro. Todo lo que es colitis, pero que sea solamente colon irritable, si pueden donar sangre, no habría ningún problema. Exacto. Por eso es importante conocer la etiología de esta diarrea, ¿no? Si yo tengo a mi paciente que viene con una diarrea, que se infeció a la primera, y no conozco la etiología, primero investigo la etiología. Tengo que determinar la causa, no solamente para la diarrea, ¿no? Cualquier paciente que venga con un... que yo sospeche en el momento de la entrevista que padece de algún problema o algún proceso infeccioso agudo o crónico debe ser diferido hasta la recuperación o definir la causa o etiología de la patología. Así es. ¿Sí? Más que el medicamento, no porque uno dice, no, estoy tomando medicamento, no, porque el paciente a veces se automedica. Más que el medicamento es conocer la causa o la etiología por la cual está recibiendo el tratamiento. ¿Sí? Seguimos. Otros, los pacientes que dicen, he tenido problemas de corazón o hipertensión arterial, no puedo agotar, ¿no? Si el paciente no declara enfermedad o estado hipertensivo previo o que se ha detectado en el momento del examen físico, porque puede llegar el paciente, no conocía, y al momento de hacerle el examen físico, tomarle la presión, debe ser catalogado con un potencial hipertenso en estudio próximo y diferido de la donación, ¿no? Porque obviamente es un paciente que llega, no tiene diagnóstico, prácticamente lo estamos diagnosticando, está sin tratamiento, no puedo dejarle donar, ¿no? Primero que vaya, que reciba su tratamiento y posteriormente ya estable, pueda donar sin ningún problema, ¿no? Pueden aceptar si están medicados y establecen sus controles. Ante el cambio de medicación o la evidencia de reacciones adversas a la misma, debe diferirse la donación hasta la estabilidad del cuadro, ¿sí? Otro tema importante, ¿no? Que se difiere es paciente con epilepsia, convulsiones o síncomas, ¿no? Se aceptarán las personas que en los últimos tres años no presentaron síntomas ni requerieron tratamiento anticonvulsivo. Entonces, yo soy un paciente de epilepsia, convulsión o síncomas. Puedo donar sin ningún problema si en los últimos tres años no he tenido o no he presentado ningún ataque, ningún síntoma de convulsión, ¿sí? Los antecedentes de síncomas, convulsiones de la infancia o adolescencia no son causa de exclusión, por si acaso. Se rechazan en forma permanente, claro, historia de episodios convulsivos no etiquetados, que estén sometidos a tratamiento, así como historia de epilepsia bajo tratamiento continuado no podría donar, ¿no? Lo que pasa es que ya con tres años que ha sido diagnosticado ya sea de epilepsia, ya se sabe la cosa de cuál fue el motivo de la epilepsia, y no tuvieron síntomas ni algún, ni ya dejó de recibir algún tratamiento anticonvulsivante, pueden donar, porque en el momento de la donación prácticamente no va a ser difícil que presente algún otro síntoma, parece una convulsión, porque acá lo más peligroso es que no presente o evidencie la convulsión durante la coleta de sangre, eso es lo que no queremos, porque la epilepsia no tiene otra cosa en su cuerpo, o sea, solamente el tema del foco epilético que desencadena la epilepsia, después todos sus órganos, todo sangre, todo está completamente normal, porque se tiene que... Así es. No ese es el tema, ¿no? Es el tema que el donante, como dice, pues puede atender un atalio de confusión en el momento de la extracción, ¿no? Por eso el tiempo mínimo que se pide es tres años, tres años para que pueda participar nuevamente como donante voluntario de sangre o donante de reposición, ¿no? Si ha sido diagnosticado diabetes y requerió un tratamiento con insulina, ya sabemos que el paciente con diabetes insulina dependiente o con complicaciones propias de la enfermedad, hablaban de fropatía, vasculopatía, cargopatía, debe ser diferido permanentemente, ¿no? Según criterio médico pueden ser aceptados los diabéticos que sean estables y están con tratamiento vía oral, ¿no? Obviamente que no hayan tenido cambios en la medicación del último mes, ¿no? Entonces yo tengo mi donante, ¿sí? Me dice, soy diabético, estoy tomando mi metformina, estoy asintomático, estoy controlado, tengo mi glucosa, puedo donar sin ningún problema, no habría problema, ¿no? Los postulantes que tienen antecedentes de prediabetes, ¿no? Diabetes gestacional estable y sin tratamiento al momento de la selección, como antecedente, pueden donar sin ningún problema también, ¿ok? Si hay un tema de cáncer, ¿no? Ha sido diagnosticado algún tipo de cáncer, los tumores o neoplasias malignas, incluyendo las neoplasias hematológicas son cosas de rechazo permanente, ¿no? Y vamos a tener más adelante ya disgregar un poco este tema, claro, me dice, pero ¿cuáles pueden ser aceptados, no? Carcinomas in situ, problemas de piel que ya han sido diagnosticados, ya han terminado su tratamiento, están completos y están fuera de fase de metástasis o no hay evidencia de cáncer, ellos son los que podrían dar. Pero ese tema... Exacto, que no sea melanoma, los vasos celulares, podrían pasar los vasos celulares o un tema, pues, como dices, de cáncer in situ, ¿no? Que vamos a extender nomás eso en el próximo martes. Vejiga también, no habría problema, ¿no? No habría ningún problema. Exacto, pero cualquier tipo de neoplasia maligna o hematológica definitivamente debe ser rechazado permanentemente. Ya hablamos de neoplasia, ¿sí? Si el paciente presentó alguna vez alguna reacción alérgica, hablamos graves. Se difiere temporalmente, ¿no? Un paciente que llega con una reacción alérgica grave no puede donar en ese momento, ¿no? Alérgica severa, sistémica, como cuadro respiratorio, dermatológico, hasta el cese de la sintomatología, ¿no? Se aceptan tratamientos tópicos e inhalatorios en cuadros controlados y leves. Por otro lado, la administración de corticoides difiere la donación por una semana, ¿no? Hay un tema de corticoides que lo vamos a ver más adelante también en el tema de medicamentos corticoides. Pues una semana depende de la patología por la cual también esté tomando corticoides, pero inicialmente lo difiere es una semana, ¿no? Luego de la última dosis, los antecedentes de anafiliaxia definitivamente excluyen al postulante, ¿sí? En la otra parte hay preguntas en la cual dice si ha sido diagnosticado la enfermedad de la sangre como anemia, policitemia o hemorragia. Se difiere temporalmente a todo postulante con niveles de hemoglobina bajos. Ya no sabemos. Los cuadros de hemofilia, alteraciones de la coagulación con leucemia, síndromes mieloproliferativos, talasemias, trombocitopemias, polisitopemias, linfomas son diferidos permanentemente, ¿ya? Un paciente que ha recibido transfusión o requerido factores de coagulación, cualquier tipo de transfusión para todos, sin excepción, es 12 meses. Si ha recibido otro tema que es lo que es la hormona de crecimiento, ¿no? Sobre todo antes del 87, pues lo que le llamamos enfermedades pacalocas, enfermedades priónicas, debido al riesgo de transmisión transfusional de priones en personas tratadas con estratos pituitares humanos, la respuesta es afirmativa en cuanto al donante, este debería ser diferido permanentemente, ¿no? Si una persona ha recibido algún tipo de trasplante de órganos o tejidos de otra persona, por ejemplo, piel, córnea o debe ser también diferido, ¿no? Como dice ahí, todo trasplante de órganos sólidos o células progenitoras condiciona una exclusión definitiva del postulante por el alto riesgo de infecciones transmitidas por transfusión. No, doctora, esto me pasa en la voz, ¿no? Si es mujer y está con la regla, no hay ningún problema, puedes donar, no te difiere de ninguna forma. Fecha de último parto y número de gestaciones, hablamos de mínimo 12 meses después de un parto vaginal o por cesareo. Esta misma indicación indicaría lo que es el tema de un aborto, un legrado, ¿no? La lactancia obliga a diferir la donación hasta 6 meses posteriores de decirse la misma, ¿sí? Ojo, no vaya a decir, pues, ¿por qué pasa nada? Pero, señor, ¿está dando lactar? Sí, diferida, ¿no? Señor, ¿qué edad tiene tu hijo? Tiene 4 años. No, pues, ¿no? Al año, ¿no? Normalmente estamos hablando de la lactancia materna exclusiva al año, perdón, hasta los 6 meses, ya bueno, que le quite al año, contamos 6 meses posteriores a hacerse la misma, ¿no? Tampoco podemos diferir, ¿no? Hay que preguntar bien en el momento de la entrevista, ¿no? Bueno, me dicen, hasta acá nomás, pararíamos hasta esta diapositiva, el próximo martes vamos a seguir con la segunda parte, iríamos ya con lo que es la ronda de preguntas. ¿Alguna cosa, doctor, Ales que quiera aportar hasta este momento? Muy importante esta primera parte de la guía de selección, sobre todo la parte del formato del postulante a seleccionante de sangre. Y bueno, siempre es importante recalcar lo que ha dicho el doctor, en el tema de la parte epidemiológica, si bien es cierto, el Perú es zona endémica, o muchos países nos conocen como zona endémica de diferentes enfermedades tropicales. Si es así, prácticamente nadie no haría sangre. No quedaremos indonantes. No quedaremos indonantes. Y sobre todo, no quedaremos indonantes voluntarios de sangre. Entonces, lo que el doctor Abenay ha dicho es bien cierto, de que hay que tener siempre, en los mapos, el mapa, un mapa posible de las principales enfermedades tropicales, a la cabeza, malaria, dengue, entre otras. Chikungunya, que también está ahora de moda. Siempre es bueno chequear y basarte también en lo que reporta en la área de epidemiología del Ministerio de Salud, porque cada semana epidemiológica van cambiando y pueden aparecer algunos brotes importantes en algún punto del Perú, y sobre todo en la parte de las fronteras del Perú. Pero siempre hay que estar en constante visualización en su mapa. Y de acuerdo a ello, podemos hacer las siguientes preguntas a los postulantes donantes de sangre para tener ya una información mucho más grande y de esa manera poder ya tomar una decisión en el tema de la elegibilidad del postulante donante de sangre. Bueno, empezamos pues con la ronda de preguntas. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, doctor Celada, doctora Vendaño, una tan brillante exposición. Bueno, como ya lo hemos venido mencionando, tenemos algunas preguntas ya realizadas por nuestros participantes. Doctor, nos preguntan, en el caso de postulantes, participantes, bueno, donantes extranjeros, que no tienen una condición regular en el Perú, ¿cuál sería el procedimiento en caso de que deseen donar sangre? Bueno, primeramente, cualquier tipo de donante, sea nacional o extranjero, debe tener algún documento de identificación. Una persona que no tiene su documento de identificación o no hay forma cómo verificar su identificación, bueno, dicho sea de paso sobreentiende, no podría donar, ¿no? O sea, todo donante tiene que tener un documento de identificación, sea nacional o extranjero. Si un documento de identificación no podríamos asegurar si es el donante. Bueno, también nos preguntan si podría repetir cuáles son los requisitos para donar plaquetas. Esa pregunta la doctora Milagra, ¿no? Dime quién pregunta, ¿sí? No, la verdad es que tenemos gran cantidad de preguntas. Ay, no va a llegar, no va a llegar. Bueno, seguro que ha sido la doctora Milagritos, de Niño de San Borja, bueno, ahí, ahí, déjamelo para poder verlo. Un saludo para la doctora Milagritos. Bueno, los criterios tanto para donar plaquetas como para donar sangre son los mismos. Así es. Los criterios son los mismos, ¿no? Para cualquier tipo de donación de sangre o plaquetas, los criterios son los mismos. Lo que sí, ahí, pues, tenemos que indagar, como dijimos, mínimamente 150.000 plaquetas. Tienes un donante con 150.000 de plaquetas, puede pasar a donar. No lo difieras, por favor. Y siempre un lapso de 15 días pueden donar sin ningún problema. Y algún tema de emergencia puede hacerlos traer hasta 72 horas, pero siempre 150.000 plaquetas como mínimo. Yo agregaría otro criterio muy importante, sobre todo la esferiza del médico o del tecnólogo médico que evalúa, es el tema de las venas. Tener buena, parece que sí. Tengo que ver que tengan una buena vena. Eso es muy importante porque, de alguna manera, el procedimiento es diferente que la donación sangre total, porque son entre 6 a 8 ciclos que tienen que, prácticamente, pasar en el equipo. Mínimo una hora del donante, ¿no? Así es. Tiene que tener una buena vena sensible para poder participar en el tema de plaquetas, ¿no? A ver. Bueno, nos preguntan también, en el caso de los donantes que van a hacer la donación en altura, por ejemplo, en el caso de Cajamarca, si podrían repetir cuáles son los factores de corrección y si el intervalo en estos pacientes de altura es el mismo o pueden donar en una forma más frecuente. Sí, claro. Bueno, no solo en Cajamarca, sino en cualquier ciudad de altura, yo les he dejado el cuadro. ¿No estoy seguro cuánto es la altura de Cajamarca ahorita? Más o menos 2.800 aproximadamente, ¿no? 2.800, más o menos, ¿no? 2.800 debe ser un factor de corrección de 1.5 o 2. Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? No tengo ahorita, pero yo les estoy dejando el cuadro. O sea, si tengo mi donante, se me ocurre, tiene 18, viene de Cajamarca, debería estar restándole después 1.5, por lo menos 2, estamos hablando de 16, ¿no? No tendría ningún problema en donar, ¿no? No se preocupen en cuanto a los cuadros, tanto del tema hemoglobina como presunto, se les va a dejar para que ustedes puedan apoyarse. Perfecto, doctor. Bueno, también nos preguntan, en el caso de donantes extranjeros, ¿qué provienen de zonas en donde hay una alerta de sarampión? En estas personas, ¿cuánto tiempo como mínimo deberíamos esperar o si no es necesario diferirlos? No, como dijimos, cualquier persona que esté en contacto, ¿no? Obviamente que es diferente que yo tenga este diagnóstico de varicela, sarampión, no voy a poder donar, ¿no? Pero cualquier persona que esté en contacto con una persona con un proceso infeccioso como varicela, sarampión, parotiditis, qué sé yo, no puede donar por un mes. No puede donar por un mes, ¿no? No podría hacerlo por un mes. Si está en contacto, en este caso, porque viene una zona que hay vídeo de epidemia, está en contacto, no podría donar. En general, yo agregaría que eso va a depender del tipo de enfermedad que tenga. O sea, no solamente rubiola, sarampión, parotiditis, sino otras enfermedades tabacterianas, etcétera, etcétera, donde lo cual, lo más importante es el periodo de incubación. O sea, más o menos por el periodo de incubación, ese que se va a hacer el tiempo de que uno puede diferir, porque una vez que ya pasa el periodo de incubación, entonces uno no tiene, probablemente que ya no esté contagiado de esta enfermedad. Eso es muy importante saberlo. Pero siempre es bueno tener en cuenta tener los patrones de virales, sarampión, rubiola, que eso es lo que es más probable del contagio. Por eso que se toma en cuenta ese tipo de enfermedades virales. Claro, bueno, aquí nos están haciendo llegar muchas preguntas. En el caso de los tratamientos estéticos que pueden realizarse nuestros donantes, ya sea inyecciones de plasma rico en plaquetas o algunos procedimientos estéticos o ontológicos que se realizan, ¿cuánto tiempo debería diferirse a estos donantes? Cualquier tipo de perforación debe ser diferido un año. Cualquier tipo de perforación, pi, sin tatuaje, debe ser diferido un año. En el caso de tratamientos odontológicos, como se dijo, si es un tema de limpieza, curativa, es solamente tres días. Si es un tema de curación, extracción, estamos hablando de cinco a siete días. Sí, pero cualquier tema de perforación, acupuntura, lo que sea, es un año. Sí, porque de alguna manera a veces las agujas, si bien es cierto, dicen que los desinfectan, pero de alguna manera veo casos de que por más que los desinfecten puede pasar alguna enfermedad como hepatitis B, hepatitis C, de alguna manera ya al año ya lo detecta cualquier enfermedad en el examen de tamizaje. Claro. Bueno, y nos preguntan también, en el caso de donantes que presentan lesiones, cortes o cicatrices por autolesión, ¿estas personas pueden ser donantes? Bueno, un donante con autolesión. Estamos hablando pues de ya un trastorno psiquiátrico, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona que se autolesiona, estamos hablando prácticamente de que un intento suicida, ¿no? O sea, esa persona debería pasar una evaluación médica con un médico psiquiatra, o en todo caso deberíamos nosotros diferirlo o referirlo al médico especialista para que lo evalúe primero a esta persona. No podría donar. Sí, así es. No puede donar condiciones de enfermedad psiquiátrica porque en el momento de la donación han sabido casos en los que se pueden parar y ir corriendo de la donación. Y toda la vía que estaba prácticamente... No, no puede donar, ¿no? Una persona que se autolesiona, no puede donar. Sí, correcto. Y nos preguntan también, en el caso de personas con síndrome de Down, ¿sí ellos pueden ser donantes? Bueno, el caso... Normalmente los pacientes con síndrome de Down presentan un tema de DR. Sí, entonces cualquier persona que tenga un tema de retardo mental o un tema cognitivo en el cual él no pueda valerse por el mismo, no podría donar porque hay un consentimiento informado. Entonces hay un consentimiento informado en el cual la persona se hace responsable de la transfusión. Y normalmente, normalmente en todos estos casos, tienen un tutor, un apoderado que se hace responsable de la persona. Entonces el paciente no estaría en condiciones de firmar el consentimiento informado y poder pasar como donante. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Nos preguntan también, ¿cuál es el tiempo promedio que debe durar la entrevista a nuestros postulantes? Esa es una pregunta, ¿no? En realidad no tenemos un tiempo de promedio. Podría variar. Yo diría que no debería pasar más de... Siendo muy minuciosos, 10 minutos no debería pasar una entrevista, ¿no? Porque si comemos todo el tiempo de la entrevista, 20 minutos, media hora, estaríamos prolongando los tiempos que sería la selección, la extracción, todo, ¿no? En realidad la entrevista debe ser lo más rápido posible porque en realidad con que yo le debo decirle al postulante si atendió una enfermedad en los últimos 5 años prácticamente nos dice uno y ya prácticamente descarta otras preguntas más de buscar otras enfermedades. Son a veces preguntas ya bien puntuales donde hace que el tiempo de la entrevista se acorde. Ahora, es muy importante también mencionarle que es diferente o la entrevista estar frente a un postulante que viene por reposición y por un voluntario por primera vez y también por un voluntario repetitivo y que ya está realizado. Es más rápido. Porque ese donante voluntario fidelizado prácticamente ya casi ya conocido y no me va a demorar en realizar la entrevista. Por eso es muy importante que los bancos que tengan una lista o un registro del donante voluntario fidelizado. En realidad no tenemos un tiempo ahorita que haya enviado el programa nacional en cuanto a cuánto debe demorar la entrevista pero debe ser lo más corto y completo posible. ¿No? Para no prolongar mucho y hacer las preguntas exactas al donante. Razonable más o menos es entre 10 minutos. Máximo 10 minutos. 8 o 10 minutos es suficiente. No debería pasar de 10 minutos. Perfecto. Muchas gracias. Importante también lo que menciona la fidelización de nuestros donantes para que puedan también va a cortar los tiempos de las entrevistas a los postulantes. Bueno, nos preguntan también en el caso del uso de anticonceptivos orales e inyectables si esto hace que se difiera la donación en nuestros postulantes. No, en el caso del uso de anticonceptivos no hay ningún motivo de diferimiento. Pueden donar sin ningún problema. Perfecto. Bueno, nos preguntan también si se puede volver a mencionar sobre los límites de edad de 18 a 60 años y especificar las enfermedades que podrían hacer que tengan nuestros postulantes alguna restricción. Si es hasta los 65 años o mayores explicar cómo puede ser el proceso de la atención médica de estas personas para que puedan donar. Claro, no, en general cualquier persona puede donar entre los 18 hasta los 65 años sin ningún problema. Personas que tenemos de 60 a 65 años ahí tiene que haber una evaluación médica. Estamos hablando de donantes que son frecuentes que normalmente donan que estén en buenas condiciones de salud puede ser hipertenso o diabético pero está controlado es un donante conocido de buena salud puede donar sin ningún problema previa evaluación médica. Si el médico en el momento de la entrevista médica que evalúas al donante obviamente si tú detectas algún tema de algún proceso de infección agudo crónico o que está afectando la salud o que podría complicarlo en el momento de la donación no podría donar pero 18 a 65 años sin ningún problema puede pasar. A partir de los 65 años no obstante también puede donar sangre puede haber donantes de sangre. Yo he tenido casos de que han tenido incluso 70 a 71 años corren todos los días suben la escalera normal no se cansa ya depende de la evaluación médica en realidad no hay un límite superior para donar sangre pero sin embargo siempre es importante que a partir de los 65 años haya una evaluación y del médico que le evalúa sea consciente de que ese donante prácticamente tiene buenas condiciones de salud y no podemos tampoco decir que no puede donar sangre. Perfecto. Nos preguntan también en el caso de tuberculosis recurrentes o tuberculosis extrapulmonares si se tiene que tomar el mismo intervalo de tiempo para diferir al paciente o hay una salvedad excepcional en estos casos. ¿El tipo de tuberculosis es que haya sido curada? O sea, curada si sea pulmonar o extrapulmonar o sea, el paciente sea curado y ha recibido el tratamiento completo y está curado puede donar o puede donar. Obviamente si es un paciente que como dice ha tenido tuberculosis pulmonar y ahora tengo extrapulmonar estoy volviendo a tener nuevamente no podría donar. Eso quiere decir que no ha respondido al tratamiento. Un paciente que pulmonar o sea pulmonar que ha respondido al tratamiento y tiene dos años vacilocopía negativa ha habido su vida normal ha culminado su tratamiento puede donar. ¿No? Es diferente cuando nuevamente hay recaída de la tuberculosis ahí se toma ya otro criterio. Lo que el doctor está hablando es solamente cuando el paciente ya sea la primera vez tuvo tuberculosis y ya sea pulmonar o extrapulmonar sigue los mismos criterios de dos años. Pero si ya nuevamente recae la tuberculosis ya se toma otro criterio y ahí de acuerdo a cómo va también el paciente. Porque ahí los multidrogas resistentes en ese caso ya no podrían donar donar sangre. En el caso de donantes que coman cigarrillos electrónicos ¿esto es algún impedimento para la donación? No hay ningún problema. La pregunta también doctor con respecto a los factores de corrección de mogulavina ¿si ya está establecido en la norma técnica si tienen que ser de cumplimiento a nivel nacional? Los factores de corrección tienen que ser de cumplimiento a nivel nacional están en la norma técnica están en la guía de selección desde marzo del 2018 y deben cumplirse deben cumplirse a nivel nacional. Bueno nos preguntan también con respecto a las alertas epidemiológicas a las enfermedades metaxénicas sobre los listados de las zonas endémicas bueno en esta parte si invitarlos a la página de la Dirección General de Epidemiología el Centro Nacional de Control de Enfermedades tiene a disposición las salas virtuales en donde todo el personal de salud podemos ingresar y verificar dependiendo de las regiones de las áreas y las enfermedades que busquemos cuáles son las áreas más frecuentes. Nos preguntan también doctor con respecto a donantes que forman parte de la comunidad LGTBI si se tienen que aceptar o tienen que ser diferidos. Bueno en cuanto a los donantes de la comunidad estamos hablando de todo caso de donantes tanto heterosexuales homosexuales etcétera etcétera en la guía está bien claro tal como lo dijo el doctor Fuentes lo que buscamos no es cantidad de donantes sino calidad. Esa que estamos hablando o sea una pareja sexual el último año por lo menos en los seis últimos meses solo una pareja sexual puede ser otro hombre o puede ser otra mujer no hemos en la guía en ningún momento se difiere porque seas de algún tipo de condición sexual todos pueden participar pero el requisito es en pocas palabras que seas fin tu pareja estable y puedes participar una servida el año pasado el doctor Alex ahorita nos va a contar este fue un tema no de discusión porque algunos hospitales estuvieron difiriendo por lo cual Pronegas sacó un comunicado que el doctor Alex un poco nos va a contar si está activo o no actualmente o todavía o no lo que hay que dejar bien claro es que la orientación sexual no es criterio para excluir al postulante lo que se evalúa es la conducta sexual no la orientación sexual ya la conducta sexual va de la mano de cómo le hace la entrevista ya el médico al postulante viendo no solamente la parte sexual sino sus comportamientos de la vida diaria también del paciente eso ya es parte ya más íntima de la evaluación clínica y de alguna manera frente a ello ya tomó una decisión el médico pero le repito que no se no se descarta por orientación sexual sino por una conducta sexual conducta de riesgo sobre todo la parte sexual y eso se cambió en el formato de selección porque había una pregunta que me parece que decía que era la pregunta 21 que decía que homosexual era un grupo de riesgo ya un poco ya cuántas veces ya teníamos un montón de denuncias ya por ese tema en esa parte es súper importante también el tema de la autoexclusión ¿sí? es importante conversar con este tipo de donantes que sean sinceros y decirles que existe lo que es el formato de autoexclusión ¿no? pasaron y decirle por favor que sea sincero se puede auto excluir ¿ya? ningún donante en ningún banco de sangre podríamos definirlo por opción sexual ¿sí? pero sí por la conducta sexual ¿no? es como decía yo tengo nosotros tenemos donantes ¿no? por ejemplo tenemos donantes que son repetitivos ¿ya? estamos hablando de tamizaje negativo normalmente vienen a donar al hospital un donante que tiene su pareja en los últimos 5 años solamente ha estado con ella es estable tienen 5 años y siempre viene a donar tiene sus tamizajes siempre son negativos y él viene a donar como es el caso que puedo tener el donante que es heterosexual de reposición y prácticamente viene a donar obligado y tiene que mentir ese es el peor el peor donante que podemos tener es el donante de reposición porque ese donante está obligado a mentir para donar porque señor si usted no deja su sangre no podemos operar a su mamá señor si usted no devuelve la sangre no puede retirar el cadáver o sea a la enfermedad al dolor que tiene el paciente encima tenemos que cargarle a esta institución no por si acaso eso en ninguna parte de la guía está en ninguna parte de la guía está que hay que pedirle obligar a la persona esa donante si porque es muy importante mencionar que nosotros como ente rector de la dirección de Banco de Sagres y Moderables velamos por lo que es la donación voluntaria de sangre como verán en ninguna de las normas hablan del tema de reposición lo define como reposición pero no no se menciona ni se ve el tema de obligar a devolver sangre porque realmente eso no es lo mejor el tema de reposición sino la donación voluntaria de sangre y todo eso en realidad el día que tengamos 100% de donación voluntaria de sangre prácticamente vamos a cerrar todos estos problemas de exigir que a veces que la mayoría de veces a veces con tanto problema que tienen los mismos pacientes y encima achacarle otro problema más de estar buscando amistad para que vuelvan sangre es otro estrés más de la cantidad de estrés que tienen los pacientes como mencionan debemos trabajar más en difundir la donación voluntaria por parte de nuestra población nosotros como profesionales de salud somos los llamados a invitar al resto de la población y también a dar el ejemplo siendo nosotros donantes voluntarios y donando frecuentemente bueno doctor nos preguntan también si las personas con vitíligo tienen alguna contraindicación para poder donar sangre en lo que es la guía de selección en el criterio de elegibilidad dice bien claro que lo que es vitíligo no habría ningún problema para donar sangre sabemos que el vitíligo es una enfermedad autoinmune o sea que afecta lo que es la parte del pigmento de la piel que es la melanina existen anticuerpos en esta enfermedad pero sin embargo lo menciona bien claro la guía y también las otras guías tradicionales no habría ningún problema salvo que ya sea una extensión mucho mayor considerable que requería otra condición pero vitíligo no habría ningún problema a menos que sea muy severo algo parecido es con el tema de la psoriasis si tú tienes psoriasis que estamos hablando que es una afectación menor del 10% puede donar sin ningún problema un paciente con psoriasis con vitíligo si estamos hablando de pacientes tiene una psoriasis pues severa o sea diseminada prácticamente de acuerdo en ese momento no podría donar pero después está en la guía creo que está en la segunda parte que vamos a hablar pero ellos pueden donar sin ningún problema y bueno nos preguntan también en el caso de donantes con hipertiroidismo o hipotiroidismo que estén en tratamiento si pueden donar o no pueden donar si en cuanto a los pacientes con hipotiroidismo que están en tratamiento están están y pueden donar sin ningún problema no hay ningún problema tanto hipo como hipertiroidismo salvo que no que tengas complicaciones y es otro detalle que tiene que ser el valor pero si está en tratamiento estable y con ese diagnóstico no habría ningún problema para de cosipetiroideos que están estables pueden donar sin ningún problema perfecto bueno nuevamente muchísimas gracias doctora Bendaño muchísimas gracias doctor Celada esperamos tenerlos pronto si tienen quizás algunas palabras finales para nuestros participantes bueno para terminar agradecerle siempre al programa nacional y bueno en esa oportunidad creo que este es la oportunidad creo que este va a ser el año para lo que es la donación voluntaria de sangre y lo que es banco de sangre mucho más ahora bueno en mi caso yo vengo al hospital del niño somos un hospital que trabajamos día a día al 100% de lo que es el tema de donación voluntaria y el tiempo que lo trabajamos fue gracias en este caso a la doctora Zulema y siendo la doctora Zulema ella fue prácticamente la líder la lideresa que dirigió lo que es el tema de donación voluntaria más ahora que ella está ahora en el ministerio yo pienso que esta es nuestra oportunidad este es el momento para todos los bancos de sangre para trabajar este tema tenemos el apoyo de diván tenemos el apoyo del ministerio esto en este momento y yo les digo siempre no se rindan chicos yo sé que es difícil muchas veces buscamos no que no me apoyan que no hay presupuesto que no tengo nada si se puede si dicen no no tengo presupuesto quieres promover donación voluntaria empieza contigo mismo empieza de tu casa empieza con tus hijos empieza con tu familia es difícil yo sé para todos se necesita presupuesto pero con algo tenemos que empezar con algo tenemos que empezar todos los hospitales hemos empezado de cero todos hemos empezado de cero ya queremos reducir los índices de infección queremos terminar con la venta todos los problemas estos problemas vamos a mejorarlo mejorando la cultura de donación voluntaria si se puede chicos no se rindan sin adelante para eso está el ente rector toda consulta todo lo que necesitan estamos nosotros para apoyarlos sí muy bien estamos empezando hoy día es el segundo curso de actualización en banco de sangre y medicina transversional hemos tenido bastante acogida veo que están bastante más de casi 200 prácticamente inscritos lo cual para nosotros nos orgullece de hacer nuestra dirección y bueno vamos a seguir trabajando son cuatro meses este curso y semanal los martes de 3 a 4 de la tarde y bueno es bueno que nosotros de alguna manera ver la participación vamos a brindar dos preguntas técnicas de más que todo los que estuvieron atentos en la exposición no habría ningún problema para que responda le voy a mencionar así rápidamente la pregunta una de las preguntas era si una persona tiene tuberculosis renal cuánto tiempo se tiene que diferir a la persona esa es una pregunta después de terminar el tratamiento lógicamente y la segunda una pregunta que si bien no se mencionó pero es bueno que ya se tiene una guía se supone que ustedes van a revisar la guía de selección el diagnóstico de un paciente con esquistosomiasis justamente la guía de selección en el criterio de elegibilidad lo menciona de acuerdo al orden alfabético la letra E comienza esquistosomiasis si la persona tiene esquistosomiasis cuánto tiempo se tiene que diferir esas serían las dos preguntas técnicas para que ustedes nos van a reponer en el correo pponce arroba misa punto gov punto pe para poder para el interés certificado de los dos próximos dos días como máximo nos entrega este correo y nosotros le respondemos justamente enviando también la diapositiva que la viviente exposición del doctor Joe y de esa manera confirmamos la asistencia del día de hoy repito las preguntas para que apunten de manera detallada la primera es si un paciente tuvo tuberculosis renal completamente ya sanado con exámenes todo exámenes BK es puto y BK de orina que ya no ya prácticamente ver que en sí ya el diagnóstico fue claro y ya no tiene ahora esa enfermedad cuánto tiempo es su su diferimiento de ese paciente para poder ser nuevamente donante de sangre y la segunda como repito lo vamos a ver en la guía de selección del donante en uno de los anexos que es criterio de elegibilidad cuánto tiempo se tiene que diferir al paciente que ha presentado la enfermedad de esquistosomía así que sabemos que es un problema hepático que puede 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 venir en la entrevista de selección y es bueno siempre de alguna manera tener al lado siempre nuestra guía de selección que es bastante completa porque casi más de 400 enfermedades está muy bueno se trabaja bastante siempre el doctor puede aparecer algunas enfermedades que no están pero no obstante eso ya va de la mano de que nos convoque a reunirnos nosotros y también ya el criterio del médico jefe y del patólogo clínico que siempre tienen que tener presente porque también si bien pueden aparecer algunas enfermedades y eso siempre es importante recalcar solamente para terminar mencionar que siempre usen la guía de selección pueden bajarlo en la página web del ministerio de salud de la de Iván ahí está disponible no solamente la guía de selección sino todo el marco normativo de toda la eva muy importante para que usted tenga toda la transibilidad del proceso de la cadena transversal bien claro y sobre todo para evitar la parte legal porque banco de sangre sí tenemos que tener bien claro la norma porque no hay que tener problemas legales y no solamente para defender la parte legal sino sobre todo mirarlo de que queremos hacer que tanto los pacientes como los donantes tengámoslo más seguro y solamente terminar en tres puntos importantes y tres palabras que nosotros buscamos tres cosas en lo que es como en territorio y a nivel nacional mirar calidad seguridad y oportunidad transfusional esos son tres puntos importantes que quiero que cada uno de ustedes siguen ese mensaje y apoyar en el tema de la promoción y donación voluntaria de sangre fidelizado el doctor de fuentes en la inauguración del curso mencionó los siete puntos que se define a todos donantes voluntarios de sangre lo cual es importante que ustedes tienen que llevar ese mensaje que el doctor ha mencionado no sé doctor algunas últimas palabras para terminar bueno para terminar ya ¿te acordaste? ah ya bueno para terminar solamente nuevamente agradecerle agradecer a los chicos que nos han acompañado el día de hoy nos vemos la próxima semana nuevamente el martes y no olviden chicos nuevamente para recalcar lo que dice el doctor Alex no aceptemos ni rechacemos donantes que no están en la guía por favor básense y ayúdense con la guía que es el único instrumento que los va a ayudar ni acepten ni rechacen porque no que yo creo que a mí me parece que no puede ser que así que viene internet en wikipedia que youtube no básense en la guía ya bueno nada más yo creo que nos vemos la otra semana perfecto más bien doctores si podemos aclararle también a nuestros participantes la inscripción al curso nos están solicitando varias preguntas el correo donde pueden obtener más información sí la inscripción es gratuita se puede inscribir al curso al correo peponce arroba minsa punto gov punto pe brindando los siguientes datos vamos a observar también el correo colocado en el chat se va a agregar el chat peponce arroba minsa punto gov punto pe necesitamos que nos llenen nombres y apellidos completos dni el tema de profesión qué cargo qué tal de salud qué banco de sangre qué banco de sangre viene qué región correo y número celular suficiente con ello para que ya se escribe y una vez que se escriban con ese correo le van a remitir nuevamente el rebote de esa información donde se le va a indicar que ya está escrito en nuestra base de registro de ese importante curso perfecto bueno ya saben solicitan una inscripción al segundo curso de actualización en banco de sangre y medicina transfusional al correo peponce arroba minsa punto gov punto pe tienen que constatar ahí sus datos de nombre su número de dni número de celular correo electrónico institución a la cual pertenecen y les responderán al término les van a responder sobre la inscripción claro y recuerden mandar las respuestas a las preguntas que han sido planteadas esas preguntas la respuesta va a valer su asistencia y recordar que tienen que cumplir mínimo 70% de la asistencia para que finalmente en junio que es justamente el día donde se celebra el mes del don Dante vamos a entregar las constancias a todos los participantes que cumplieron al menos la asistencia 70% de la asistencia de todo este curso ¿y tienes un tiempo límite para poder enviar esas respuestas? sí máximo son dos días después de haber terminado el tema por ejemplo hasta jueves podemos recibir no obstante todavía hasta las dos primeras semanas se pueden inscribir no hay ningún problema porque recién estamos empezando el curso muchísimas gracias a todos nuestros participantes por su atención y muchísimas gracias a la Dirección General de Donación Transplantes y Banco de Sangre del Ministerio de Salud nos vemos en las siguientes telecapacitaciones hasta luego gracias 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 Gracias.